Chicas, ¿cómo están? Bien. Las quiero ver energéticas, glamorosas, porque vamos a ser el primer cliente que es Aguacielo. Vamos a tener una sesión de fotos llena de agua, pero al mismo tiempo quiero que conserven el glamour, que sean muy elegantes, muy, muy, muy profesionales. Y tenemos a Carlos Rojas, que nos va a ayudar a hacer este shooting realidad. Lo más importante es que le pongan todas las ganas para poder hacer que esas expresiones resalten sobre el agua, el gusto, el bienestar. Recuerden que hoy quiero verlas que eleven su vida con Aguacielo y a prepararse. ¡Uno, dos, tres! Nuevamente un reto que requiere mucha adrenalina, mucha energía. Tenemos el agua como elemento principal para que pueda venderse el producto, para que le pueda provocar sentir las ganas de entrar en la foto. Hemos tenido que hacer un trabajo físico bastante extenuo porque lograr esa familiaridad en el estudio, con el agua, con el clima. No estamos en verano. Requiere mucho de la concentración, transportarte a la selva amazónica mentalmente para poder sentir el impacto del agua y al mismo tiempo poder plasmar placer, una alegría incontenida en la foto. Guau, veo que están utilizando los zapatos de Maidu Arana, de la marca Yo Quiero. Me encantan. Están preciosas. Gracias. Sergio siempre me decía que ahora los ojos, pero era un poco difícil porque de verdad te cayó un baldazo de agua en la cara y era difícil no cerrar los ojos. Ya, perfecto. Te cayó un baldazo de agua y como que por la reacción propia del cuerpo cierran los ojos. Además por sonreír también como que se te cierran un poquito los ojos, entonces era como que raro sonreír así. ¡Tres! ¡Tres! Por bien abierto, que ya te está saliendo. ¡Tres! Se ve que el chorro como que hacía que se me vaya y como me quedaba grande, se me salía el pedoncito y no me gustaba porque estaban todos ahí mirando. Pero ya, ¿qué iba a hacer? Me arreglaba chuc, bien, chuc y chuc. Bien. No me siento muy segura porque no era una pose que normalmente yo haga. Tenía que empinarme y a veces saltar con los dos brazos, con un brazo e irme súper, súper para atrás y mirar a la cámara. Y mi problema, que Sergio me lo repetía, era de que cuando movía los brazos hacía que mi cuello se vea mucho más corto. Entonces yo no traté de estirar más, 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 pero por el momento de los brazos, por la fuerza, por el agua, ya no sabía qué más hacer y Sergio me seguía recalcando que el cuello, que el cuello, que el cuello, que el cuello. Entonces eso me fue como que es muy diferente cuando ya estás en la cancha, cuando tienes que aplicar, ¿no? Cuando te ponen muchas, bueno, las ropas de baño, encima tacos, ya obviamente ya no es tan bonito como cuando tú posabas en el espejo. Es complicado, porque he sido el agua por todos lados, he sentido agua hasta en las orejas. Es más, tengo un oído medio tapado, me han hecho saltar y todo, pero lo único que quería es que se mantenga mi expresión, que era lo que él quería en el fotógrafo. Estás presionando los labios y estás en la quijada, sale de este tamaño. Estamos perd... Mira, por echar el agua... Sentía música, en la cabeza tenía música, es lo que siempre hago, tenía música en la cabeza y estaba así. Y cuando me decía más felicidad, pensaba en que estoy ganando esto. Entonces, que ya gané. Te estás tapando la cara con el brazo. Me decía que mantenga la expresión, que no lo cierre, que no cierre los ojos. ¿Te dormiste? He mantenido la expresión que ellos querían, ¿no? A pesar de todo, tenía los ojos abiertos y enviaba lo que ellos querían ver. No, la verdad, no estoy 100% contenta o puedo decirte un poquito así, y me gustó y salí chévere, ¿no? A pesar de los comentarios de Sergio que también fueron un poco negativos, pero igual lo tomo a mi favor para mejorar. Y lo que más a mí me fregó es que me deje en una sola posición y que saltar y saltar y no me dejara moverme y que ahí vuelve a saltar, vuelve a saltar. Quería hacerlo bien, pero el fotógrafo me pedía lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, no sé, o sea, hay que probar con otras cosas. Si no sale una cosa, hay que probar con otra. Espero que, solo espero los resultados, espero que sean positivos, si no, no estoy segura tampoco de que me haya ido tan bien. Me ha ido muy bien en este Photoshop. Tuve buenos comentarios y del fotógrafo también, que parece que no tenía mucha paciencia con las más chicas, entonces cuando escuché buenos comentarios de él hacia mí, me motivó, o sea, como que me ayudó bastante, me levantó un montón, porque las últimas fotos no me fueron bien en el último reto. Me gustó hacer los saltos, jugar con la botella de agua, porque podía formar figuras en el cielo y me encantó, me encantó. Y justo hoy estuve jugando solitario y me salieron dos juegos seguidos y dije, este es el día, tengo que ganar este reto. Un, dos, tres. Me ahogué mucho, me divertí demasiado, empecé a gritar, me divertí muchísimo, porque Sergio siempre estaba ahí, como que grita, haz esto, haz lo otro. Y el fotógrafo también, pues, súper buena onda, ¿no? O sea, hubo química entre los tres. Me encantó porque te decía lo que tenías que hacer. Entonces, es súper chévere saber que tú estás como que dándole gusto a las dos personas al mismo tiempo. Es algo difícil por el auto y el maquillaje y etcétera, etcétera. Pero sí, 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 estoy feliz porque lo logré. ¿Ya? Vamos. ¡Ay, ay, ay! Mira, muy bien, muy cómodo. El bikini me encantaba, que era un trikini. Y los zapatos me gustaron porque no me resbalaba en el agua. Me gustó la temática también. Me gustó todo, excepto la tirada del agua en la cara. ¡Guau! Esa estuvo lindísima. ¿Otra vez más, Atoge? Estuvo fantástica. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Has tomado agua? A mí me cuesta cualquier líquido que entre por mis vías respiratorias. Le tengo miedo al mar porque obviamente me ahogué. No entro a la piscina, no me zambullo porque obviamente me entra agua a la nariz y por lo tanto me paso el agua. Venir acá, donde el agua solamente cae, y que me hagan sentir como que si estuviera en una piscina ahogándome, fue lo que me fastidió. Me molestó mucho.